2. Las hijas Cáceres, ciudad evolutiva. 3. Leonora Steiner, estadounidense. 4. Ernesto, estadounidense. ¡Bravo! 6. José Fina Lina, estadounidense. ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! ¡No puedes! ¡Sophie! Primer llamado en la 74 serie. Quinta 1, Soprío Valor, en la procesa. Quinta 2, Daniela Valor, en la Universidad Católica. Quinta 3, Sánchez Ramones, en la Universidad Católica. Quinta 4, Marta Pidia. ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos, Marlene! Quinta 6, Alejandra Valoría, en la procesa. ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apura! ¡Vamos, Marlene! ¡Vamos! 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 ¿Se pasaste, bebé? ¡Mi amor! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Atención! ¡Único ya!